Es que conozcamos el Código Penal pura y simplemente y que el tema de las causales sobre el aborto sea llevado a un proyecto de ley aparte que es una absoluta irresponsabilidad privar al pueblo dominicano del Código Penal Dominicano vía el chantaje que se ha promovido de que las causales deben formar parte en dicho código. Gracias.